La perseverancia siempre trae sus frutos. El intentar una y otra vez, emulando a grandes de la historia como Pavarotti, Plácido Domingo o Carreras, no es un juego de niños. Ese mismo niño que soñó alguna vez con ser escuchado en diferentes latitudes del mundo, hoy es una realidad. Señoras y señores, desde los estudios del ESPROD, hoy en el sur del sur del mundo y para la sesión Patagonia, con ustedes el tenor magallánico Don Ignacio Gómez. Seguimos con Lloran las Rosas, toma uno. Lloran las Rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas, te me has ido, te perdí. Y llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas, te me has ido, te he perdido. Hoy llora mi alma, lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las Rosas, porque no puedo estar sin ti. Y lloran las Rosas, y lloran las Rosas, y lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Me falta el perfume de tu piel, por donde anduve, la silueta que veía cuando tú dormías. Lloran las Rosas, lágrimas, 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 palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Y hoy lloran las Rosas, porque no puedo estar sin ti. Y lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas, hoy lloro por ti. No, no, no Todas las cosas lloran Porque no puedo estar sin ti Todas las cosas lloran Porque no quiero estar sin ti Todas las cosas lloran Todas las cosas lloran Todas las cosas lloran Ya lloran por ti Todas las cosas lloran Lloro por Dios, lloro por Dios, lloro por Dios, lloro.